Mi queridísimo José Luis Trueba Lara, qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Hablando de alucinógenos, México se pinta solo. Porque tenemos cactus, hongos, plantas, todo. Tenemos cuanta variedad. Y fíjate algo más, además de la variedad, tenemos ciudades diseñadas para ponerte hasta las manitas. A ver, explícate. Fíjate, a mí una de las cosas que más me gusta de cuando voy a Oaxaca es irme en avión. Yo parezco niño baboso en el avión de Oaxaca, en los demás me da lo mismo. Porque pasas junto a Monte Albán. Esa plaza inmensa de Monte Albán era un espacio para rituales con alucinógenos. Y llena, es decir, esas plazas prehispánicas del centro de las ciudades, del lugar sagrado de las ciudades. Tú convocabas a todos los habitantes, repartías bebida alcohólica, vamos, puede variar ahí de cultura a cultura, y muchísimos alucinógenos. Y era un ritual donde toda la ciudad se ponía hasta el gorro, para decirlo técnicamente, y comulgaban con la divinidad y con el poder. Esto no creas que pase en todos lados, es decir, lo orgiástico, la manera de entrar en toda una comunidad, en contacto con una sustancia, es rarísimo. Aquí en México, en el México prehispánico, ocurrió en muchísimos lugares. Y esto nos lleva a un punto crucial, ¿por qué eran tan pachecos y cuánto tiempo estaban pachecos? Para decirlo más o menos clarito. El uso de las drogas en el México prehispánico no era recreativo, como lo usamos muchos de nosotros hoy. La droga tenía un fin ritual. Contacto con los dioses. Sí, o la revelación del sueño. O la revelación, exacto. O curar. Es decir, si yo tomaba cierto alucinógeno y te miraba, miraba tus males. Y era tan chicho yo que te ahorraba todo el tratamiento y te sacaba un quistecín del pescuezo. Y quedabas curado. Claro, esto tiene un fin ritual. En cambio, nosotros, hoy, el uso recreativo de las drogas es fundamental. No nos interesa prácticamente el uso religioso. Pero lo interesante en ambos casos es que lo único que nos hace diferentes a los animales, en este sentido, es que los seres humanos no hay uno solo que no se meta a nada. Es decir, el ser humano más, más, más contenido a algo se mete. Vamos, me da igual el tipo de estimulante que usen. Tú y yo, por ejemplo, le pegamos con singular alegría al café, a la cafeína. No sé si sigas fumando después de la operación. No, no, es que tuve que dejar todito.com. No, no, es un tema que duele. Sí, bueno, yo sí sigo. Te decía, por favor, fúmate uno por mí. Claro, ahorita me voy a echar uno. Sí, claro. Entonces, siempre tenemos que estar así. Incluso si tú te vas más allá de estas primeras civilizaciones y te metes en el pasado, déjame llamarle prehistórico, hay huellas de la ingesta de plantas alucinógenas, de hongos, etc. El peyote dice, arqueológicamente, ¿hay evidencias que tiene que cinco mil años? Sin problema. O incluso lo que le llaman las piedras fungales, que son unas piedritas con forma de honguito, que son iguales a los hongos alucinógenos. Y no solo eso, en la pintura rupestre más antigua, tanto en México como en Europa, como en África, no sé en Asia, ahí si no me vais a preguntar porque me agarras en curva, pero en estos tres continentes están pintados hongos, están pintados cactus y todas son especies alucinógenas. Y todas por tener contacto con la divinidad, por sanarte, por una cuestión no de hedonismo, no de recreativo. ¿Cuándo se vuelve recreativo? ¿En los 60? No, yo creo que empieza a ser antes. Aquí en México sabemos que las drogas se volvieron muy, muy recreativas desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX. Mira, incluso hay casos que son chistosos. Javier Villaurrutia y Salvador Novo, por ejemplo, Novo vivía en casa de su tío que era doctor, y entonces le robaba las recetas, el trinchenovo, y le apuntaba un gramo de clorhidrato de cocaína, un gramo que parece que es, digo, yo no tengo experiencia con coca, pero parece que es muchísimo. Entonces llegaba, iba a la farmacia, compraba el polvito blanco, y entre él y Javier Villaurrutia, otro de los contemporáneos, se lo esnifaban. Y dicen que toda la tarde, toda la noche y al otro día andaban por la ciudad hablando de poesía, pues claro, andaban como trompos. La mota, en aquella misma época, tú ibas a cualquier mercado, no había que ir a un lugar y te comprabas, pues, cierta cantidad, evidentemente de varias especies, y daba igual si era para darte tu friega con alcohol en caso de dolencia, o era para fumar, o para hacer pay. O para hacer galletas con tantita cal, que son muy comunes, pero ahí le cambiaban el nombre, para que no pareciera mota. En muchos lugares de aquí de México se hacen unos panecitos, chiquitos, como cocolitos, como el gravy del pastelito árabe, como de ese tipo, nada más que sin almendra, y se hace con marihuana y tantita cal para que amarre. Pero para que no digan que es mota, te lo dicen que es un pan de Santa Rosa. Fíjate, es que desde Olmeca, Zapotecas, Mayas, Aztecas, todos usaron peyote, hongos alucinógenos, todos... Mota. ...por esta divinidad. Ahora, ¿cuál es endémico? ¿Cuál es de México? ¿El peyote es mexicano? El peyote es profundamente mexicano y se da en una franja muy, muy amplia del país, solo en las zonas muy húmedas, por ejemplo, en Tabasco, en Campeche, en Yucatán, ahí sí lo tienes que importar, y se importaba desde la época prehispánica. Está también, por ejemplo, también es nacional, el toloache es nacional, absolutamente nacional. Ahí sí hay que tener cuidado porque sí te quedas muy baboso, muy rápido, o sea, vamos, yo no... Bueno, la mezcalina, ¿no? La mezcalina es una sustancia que comparten el peyote y los hongos. Los hongos son casi de todo el país y a esto le agregas una cantidad brutal de flores, que son también alucinógenas y se usaban en té, en comida, o como comentábamos la semana pasada, para preparar bebidas alcohólicas con miel. Hay un libro que se llama Las plantas de los dioses, que es quizá el tratado, pues digamos, muy bien hechito, más importante que se ha publicado sobre los alucinógenos en México. Si mal no recuerdo, aquí te voy a decir una mentira, pero es por aproximación, entonces me perdonas tantitos, pero trae cerca de 150 especies con las cuales te puedes drogar, todas mexicanos. Qué cosa, ¿eh? Ahora, María Sabina, un icono, ¿no?, del tema de los hongos, gente que venía de todas partes del mundo a probar hongos. ¿Qué hongos daba a María Sabina? Eran, déjame decirlo muy fácil, eran la amarita muscárida, esa es la... ¿Qué? Pero además no lo leyó, o sea, le salió de la cabeza. Es que me tardé, pero sí se llaman amarita muscárida, es uno de los hongos alucinógenos más poderosos que hay. El único problema, bueno, esto dicen, lo que los han probado, yo no, 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 nunca les entré, pero dicen que son amarguísimos, amarguísimos, es decir, no pasan. Entonces, se preparan con miel y se comen de a parejas, dos honguitos, cuatro honguitos, seis honguitos y el viaje, María Sabina te acompañaba cantando. Ahora, no crean ustedes de aquí, no se me vayan con la finta, que lo que cantaba María Sabina era una canción indígena antife. Es decir, cuando de repente, tomas café de más y empiezas con parkinsonismo y bueno, es todo un día. O me pasa con ciertos cafés. Por ejemplo, el café de Sanborns me pone a temblar muchísimo. Claro, y te tomas unas cuatro tazas más y te encuentras al coyote cósmico. Entonces, todo tiene que ver cantidad. Cantidad. Tú puedes meter, no sé, una hierbabuena o una manzanilla, nada más que abusado si le metes cantidad porque te da una diarrea. Claro, o puede ser mortal. Muchas de las cosas que comemos son absolutamente mortales y venenosas. Por ejemplo, el epazote es una planta venenosa. Por eso, no le puedes poner mucho a la quesadilla. Si hicieras una quesadilla de epazote con queso, como la de flor de calabaza, te mueres, te envenenas. Lo mismo ocurre con el maíz. El maíz es una planta total y absolutamente venenosa, malísima para la salud. Tan mala que produce una enfermedad que se llama, bueno, le decían enfermedad de la rosa, pelagra. Y tú te pones todo rojo, te vuelves loco y te mueres. Pero nosotros, por ejemplo, para poder comer maíz, le tuvimos que echar cal. Si no le echas cal al maíz, pues sí te carga el payaso muy rápidamente. como decía Paracelso, la dosis hace el veneno. Exacto. Y la dosis también hace el viaje. La cantidad que tú vas consumiendo va marcando tu viaje y no solo eso. Fíjate que a mí... La manera como te la metes. No me llama nada la atención. Nada, de verdad. Sé que hay gente y la respeto y se echa sus ayahuascas y hongos. No me llama la atención. Te diría que me da miedo. A mí me pasa lo mismo y te voy a decir por qué. Porque yo tengo una debilidad terrible para ser un adicto. Yo agarro el cigarro y no lo puedo soltar. Agarro el café y no lo sueltas. Agarras el café y no lo sueltas. Entonces, aguas, ¿no? Aguas con lo que decides meterte. Claro, eso quiere decir que tú y yo tenemos prohibido ciertas sustancias. No, pero además no me interesa. O sea, de verdad no es un tema. Entiendo que hay gente y lo respeto. Nada más, por ejemplo, en mi espacio, en mi casa, nadie se mete nada. No. Y si tú llevas algo, te corro. Claro. Así, tan sencillo. En mi casa, nadie se mete droga. No lo permito. No. Son ciertas cosas que, ¿sabes? Que como viví al lado de alguien bien drogadicto, entonces, hijo, la verdad es que es difícil ver cómo estas personas se van consumiendo a sí mismas y de una manera espeluznante. Hasta que nada queda. Es espeluznante, hasta que nada queda. No piensan. A mí me dicen que la marihuana no te hace nada, perdónenme. O sea, yo, sí se les mueren algunas neuronas, alégale. Fíjate que a mí me comentaban que la marihuana es justo, es de las menos dañinas, pero que lo que sí provoca es daño a nivel cromosomático. Es decir, a ti no te hace nada la cierta cantidad de carrujos que te metas, pero cuando tengas un hijo, él pagará el daño. ¿Qué tal, eh? Es decir, cuidado, no, 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 no hay nada que sea inocuo. De verdad les digo, no, he visto todos los casos de gente que se mete a alguna droga, marihuana, que empiezan con el cigarrito y le siguen con otro cigarrito y otro carrujo y la madre del muerto, no sirven para nada. Perdónenme que sea yo tan... Miren, en este espacio cada quien da su opinión y es muy respetable. Así como digo, estoy por supuesto a favor del aborto y me respetan y ni me tratan de convencer lo contrario porque es un derecho constitucional en un país laico. Claro. Así les digo lo de la droga. No, yo no veo cosas positivas en la gente que consume droga. Ahora, también lo que pasa es que perdimos el sentido de la droga. Es decir... Todos los que he visto a la redonda, gente muy cercana a mí, se los ha cargado. Fíjate que... O no sirven para nada. O a lo mejor, insisto, es que hay una posibilidad de usarla como una manera de conocimiento que ya perdimos. Es decir, no tenemos estabilidad chamánica, no tenemos estas viejas religiones. No. Y entonces, cuando nos la metemos, a veces, chamanes auténticos. Uf, aguas. Porque ahora hay coach de vida que te da ayahuasca. ¿A poco? Ah, claro. Claro, por supuesto. Claro. matrimonios que te llevan a los viajes en hongos y la... Pero no son chamanes. Bueno, el otro día una persona me dijo, estoy estudiando chamanismo. Le dije, perdóname. Hablamos el próximo viernes de chamanismo. Ándale. Y es... Eso no se estudia. No, 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 no. No hay carrera de chamanismo. ¿De qué me están hablando? No. Y lo más serio no es que no haya carrera ni que no se estudie. Lo más grave es que la práctica chamánica incluye una serie de sustancias y una serie de acciones que pueden provocar severísimos daños. Es decir, por favor, estos charlatanes pues tienen derecho a intentar embaucar a la gente. Pero la gente no tiene derecho a ser burra. Exacto. O sea, son dos cosas diferentes. Es atroz. Vámonos a la música mexicana, maestro.